Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por venir hoy al museo. Yo soy Héctor Socas. Les presento a mi colega Ricardo Génova, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ricardo es investigador en el IAC y trabaja en temas de cosmología observacional. Participa en el proyecto Quijote, supongo que lo han visto en el observatorio del Teide, esos dos radiotelescopios que están dando vueltas en una cúpula cilíndrica. Pues Ricardo es del equipo científico que trabaja con ese instrumento, que está intentando mapear el fondo cósmico, que está mapeando el fondo cósmico de microondas. Y también pertenece a otros consorcios internacionales como Planck y los proyectos que hay para los sucesores. Y por supuesto quisiera dar la bienvenida también a un invitado muy especial que tenemos hoy, como ya saben, que es el ingeniero Francisco Córdoba, es director del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Lo tenemos hoy, como se decía antes, en conexión directa a vía satélite. Ahora ya no es vía satélite, ahora es por internet, las maravillas del siglo XXI. Podemos tener aquí a Francisco como si estuviera aquí al lado. Francisco es ingeniero civil, hizo sus estudios en Estados Unidos y luego desarrolló parte de su carrera profesional en la empresa Boeing. Le sonará lo de los aviones. También Boeing hace trabajos con la NASA, está muy involucrado en el programa Artemisa, del que estuvimos hablando cuando hemos estado hablando de los proyectos para volver a la Luna. Pues allí Francisco estuvo haciendo trabajos de ingeniería estructural y bueno, pues desde hace creo que tres años es director de este observatorio de Arecibo, donde, como decíamos en el anuncio de esta presentación, está el mayor radiotelescopio del mundo. Esto es algo que podríamos empezar discutiendo porque tiene muchos matices y que son muy interesantes. Así que, muchas gracias Francisco por estar con nosotros, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Quizás, bueno, en estas conversaciones que habíamos tenido anteriormente a tener esta tertulia, nos habías comentado que se estaban preparando para una tormenta tropical que estaba prevista para estos días, no sé si ha pasado ya o está en ciernes o sabemos algo. Bueno, entiendo que todo está bien porque veo que estás aquí y que no había ningún problema, ¿no? Estamos aquí, gracias a Dios. Sí, tuvimos mucha suerte de que la tormenta en el último momento decidió desviarse al este de la isla y no tuvimos ningún impacto aquí en el observatorio o en Puerto Rico en general. Así que, gracias a Dios, todo bien. Pero luego del impacto que sufrimos hace dos años atrás con el huracán María, pues todavía nos asustamos cada vez que vemos una de estas tormentas. Claro, es normal. La verdad es que lo del huracán fue tremendo, ¿no? No sé si te puedo pedir, porque veo ahí en la imagen que nos llega, hay también una imagen de retorno en la que me veo yo a mí mismo. No sé si puedes ponerte a pantalla completa para que te vean más grande aquí del público. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si es un problema, déjalo. No te preocupes. Podemos buscar la manera. Déjame ver. Ahí está mejor. Bueno, o si quieres poner ese paisaje que se veía antes, que va a ser más bonito también. Pero bueno. No sé. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer por ahora. Vale, perfecto. Es muy sorprendente esa cámara que tienes, ¿no? Parece que se ve 360 grados alrededor, ¿no? Se ve 360 grados. Es una cámara un poquito extraña en ese sentido. Porque tiene 360 grados arriba y entonces tiene otra cámara que... Si hay 10 personas hablando a la vez, pues las 10 personas salen en el video. Muy bien. Qué buen invento. Bueno, pues nada. Si quieren podemos empezar. Yo decía eso de que el radiotelescopio de Arecibo es el más grande del mundo, pero esto tiene sus matices y quizás nos los puede explicar un poco. Porque hay uno en China que se llama Fast, que en principio es más grande, tiene mayor superficie. Y también hay otro en Rusia, que es el Rattan 600, que tiene un diámetro más grande, ¿no? Pero son sistemas diferentes y al final lo que importa, que es el área colectora, creo que por lo menos en ciertas condiciones sigue siendo Arecibo el más grande, ¿no? Porque el tamaño importa, ¿verdad? Exacto. Bueno, cada uno de estos telescopios es único. El observatorio de Arecibo, pues tradicionalmente se ha llevado el premio, ¿no? De ser el más grande del mundo. Tiene un diámetro de 305 metros en el reflector primario. A comparación, Fast en China, que tiene conceptos muy similares a Arecibo. Recuerdo, me han contado aquí el staff que cuando China estaba en el proceso de definir los requerimientos para Fast, visitaron al observatorio de Arecibo y trataron de aprender mucho de las operaciones de Arecibo antes de poder crear aquel telescopio. El de China es 500 metros de diámetro. Sin embargo, solamente puede iluminar 305 metros en cualquier momento. O sea que aunque sí es más grande, la iluminación no es mucho más significativa que la del observatorio de Arecibo. Sin embargo, sí va a tener más sensitividad que nosotros en las frecuencias en las que ellos operan. Ellos operan en una frecuencia de, entiendo que es de 70 megahertz a los 3 gigahertz. Mientras que el observatorio de Arecibo opera de los 327 megahertz hasta los 10 gigahertz. Entonces, el observatorio de Arecibo tiene un poquito más de flexibilidad en términos de las frecuencias en las que podemos observar en comparación con Fast. Ciertamente hay muchas diferencias operacionales también. Los diseños son muy diferentes. Una de las innovaciones que a la misma vez es una desventaja, creo yo, que para Fast es que ellos tienen que mover paneles individuales para crear una esfera. Mientras que el observatorio de Arecibo no, no necesita hacer eso y utiliza la óptica gregoriana para tratar de lograr eso. Entonces, Fast consistentemente está moviendo, utilizando actuadores para mover todos esos paneles que forman el telescopio. Lo cual complica un poco las operaciones y pues el mantenimiento de estar cambiando los actuadores. O te falló uno, cuán rápido se mueven. Si estás trackeando algún objeto específico, será un poquito más complicado. Sin embargo, creo que va a ser un tremendo telescopio para ciertos usos específicos. El observatorio de Arecibo creo que es otro, lo que yo llamo otro animal totalmente diferente. Porque no solo tenemos diferencia en términos de las frecuencias que observamos, sino que también nosotros tenemos radares activos en la facilidad que Fast no tiene y que no planifica tener y no va a tener en el futuro. Pensaba preguntarte por eso también, por el tema de la actividad de los radares. Pero no sé si Ricardo quería comentar algo. No, bueno, estaba pensando, la verdad es que no conocía mucho los detalles de diseño de Fast y de Arecibo hasta cierto punto, solo que te agradezco la aclaración. Entiendo que probablemente el hecho de que Fast necesita tener un diámetro mayor probablemente está relacionado con el hecho de que alcanza distancias cenitales mayores. Entonces, aunque la superficie efectiva que ilumina el primario en un momento determinado sea menor, necesita tener un diámetro mayor para poder alcanzar distancias cenitales mayores. Déjame, si no te importa, pensando un poco en el público que nos está escuchando, para aclarar esto un poquito. Cuando Ricardo habla de distancias cenitales, lo que se refiere es a dónde puedes apuntar en el cielo. Si se fijan, antes de la charla teníamos puesta una imagen, que no sé si se fijaron, que teníamos puesta en la pantalla. Esa imagen es la del radiotelescopio de Arecibo, que está hecho aprovechando un cráter natural. Y entonces esa gigante escantena está, como quien dice, apuntando hacia arriba. Uno puede un poco apuntar a diferentes partes del cielo, si en vez de tener el detector en el centro, lo mueve hacia un lado o hacia otro. Si lo muevo hacia este lado, pues como que estoy recibiendo señales que vienen de esta dirección. Entonces, a esto se refiere Ricardo con... Y también esto tiene que ver con cuando hablamos de iluminar, también podríamos explicar que se refiere a... Iluminar quiere decir qué área, qué fracción del área del radiotelescopio está siendo vista por el detector. Entonces, de nada sirve que tú tengas una área muy grande si tu detector solamente le llega a onda de una pequeña parte de eso. Entonces, en el caso de FAS, por ejemplo, lo hacen grande para que así, al mover el detector y apuntar a diferentes puntos del cielo, sigan teniendo con lo que reflejar y mover ahí. O sea, todo esto tiene que ver con lo que pregunta Ricardo sobre el ángulo cenitar. Y ahora, disculpa por la interrupción. Muchas gracias. Y ya aprovecho la interrupción para pedir, si hay algún voluntario que pueda cerrar la puerta, por favor, que hay mucho ruido ahora mismo por fuera. Gracias. Pero sí, entonces, una de las cosas que estábamos hablando era acerca de los radares. Y como el observatorio agresivo tiene varios radares activos que otras facilidades no tienen, tenemos un radar atmosférico de 430 megahertz que se usa para lo que nosotros llamamos un incoherent scatter radar y se utiliza para ciencia atmosférica y para aeronomía. También tenemos un radar planetario que es la frecuencia de SPAN y es el radar planetario más potente del mundo. Con ese radar nosotros logramos identificar, monitorear y caracterizar asteroides que potencialmente puedan estar impactando o pasando cerca del planeta Tierra en un futuro. Entonces, utilizamos ese radar para realmente determinar la órbita, la rotación, la velocidad. Podemos predecir la órbita 100 años en el futuro y así asegurarnos que una vez nosotros utilizamos el radar de nosotros para identificar un asteroide o un near-earth object, objeto cercano a la Tierra, pues ya sabemos dónde va a estar en el futuro. También tenemos, además de esos dos radares, tenemos un radar de alta frecuencia que se utiliza para calentamiento ionosférico. Hay bien pocas facilidades de estas en el mundo, hay una en Rusia, una en China y hay dos ahora mismito en Estados Unidos, una es HAARP en Alaska y nosotros aquí. Entonces, con esa capacidad podemos modificar la ionosfera activamente y entonces utilizamos el radar para hacer el diagnóstico de lo que está sucediendo. Entonces, te digo, el observatorio agresivo es único porque tiene tres ciencias totalmente diferentes bajo el mismo techo. Tiene el área de astronomía, tiene el área de las ciencias planetarias y tiene el área de las ciencias atmosféricas. Y pues, de esa manera hay un cruce multidisciplinario que otras facilidades no tienen. Facilidades como FAST son facilidades astronómicas y ese es su enfoque. Así que eso nos diferencia un poco. Muy sorprendente. Yo no conocía esa capacidad de ciencia atmosférica de este radiotelescopio, ¿no? Solo conocía que se usaba para astronomía y aún así hay muchas cosas diferentes. Sí. Interesantemente fue creado para ciencia atmosférica y para estudiar la ionosfera más que nada, más que cualquier otra cosa. En 1963, cuando se creó esta facilidad, realmente fue creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el punto de esta facilidad era tratar de identificar dónde estaba Sputnik, que los rusos habían mandado al espacio hacía poco tiempo anterioridad. Entonces, esa es la historia interesante que nunca se pudo identificar dónde estaba Sputnik con la tecnología que se había creado aquí a recibo, pero sin embargo le regalaron al mundo un instrumento científico increíble que ha seguido produciendo ciencia por 50 años. Pero sí, nosotros balanceamos las tres áreas, ¿no? El área de astronomía, el área de ciencias atmosféricas y el área de ciencias planetarias. Entonces, tratamos de balancear lo mejor que podemos basado en el tiempo disponible. Muy bien. Yo quería preguntarte por un tema, quizás no sé si un poco escabroso, pero recuerdo hace cosa de tres años, había muchas noticias, muchos comentarios, en los que se aludía a la posibilidad de que se cerrara el observatorio, ¿no? Un observatorio que lleva funcionando en los años 60, no sabía yo que tanto tiempo. Y claro, esto en toda la comunidad astronómica, incluso de las personas aficionadas hasta la ciencia ficción, generó una cierta inquietud porque Arecibo es uno de esos iconos de la ciencia actual, ¿no? Ha salido en el cine, en la literatura, es parte ya casi de... Es casi un monumento de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, supongo que llegará el día en algún momento, como todo, en algún momento se termina quedando obsoleto y quizás algún día habrá que cerrarlo. Quizás un sitio como este, además de cerrarlo, habrá que convertirlo, preservarlo y convertirlo en algún tipo de museo o alguna cosa, ¿no? Pero bueno, parece que de momento ese día se ha alejado, ¿no? Sí, el observatorio de Arecibo, al igual que varias otras facilidades, otros observatorios astronómicos, en el portfolio de facilidades de la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, han estado bajo bastante presión. Yo te diría ya como por unos 10 años. La razón es que cuando se crearon todas estas facilidades, el observatorio es una de ellas, el de Arecibo, Green Bank, en West Virginia es otra, y así hay varios otros observatorios, nunca se creó un plan de mantenimiento, ¿no? Se creó un plan de, se creó la facilidad y pues se comenzó a utilizar y se siguió utilizando, y la Fundación Nacional de la Ciencia simplemente responde a lo que la comunidad científica dice que deban estar invirtiendo el dinero. Mientras más dinero se invierte en facilidades nuevas, como ALMA, por decirte, pues entonces el budget de la Fundación Nacional de la Ciencia pues se tiene que ajustar de alguna manera, ¿no? Hace como unos cuatro años se comenzó el proceso de evaluación para decidir cuál iba a ser el futuro de esta facilidad, ¿ok? Y las opciones muy similares a lo que mencionaste, Héctor, eran o cerrar la facilidad completamente, o convertirla en un museo para el futuro, convertirla en un centro educacional, o mantener las actividades científicas y de investigación que se mantienen ahora mismo. Yo, como mencionaste, antes de yo estar aquí en el observatorio, trabajaba como Senior Manager de Investigación para Boeing, y cuando tomé, acepté este trabajo, parte de mi rol era tratar de mantener la facilidad abierta, ¿no? Para eso vine para acá. Yo nací aquí en Puerto Rico, me crié aquí, y pienso que esta facilidad es muy importante para el país y para el mundo entero, y si podía contribuir un poquito a mantener una facilidad tan icónica, tan histórica, abierta, entonces ese iba a ser el granito al que se iba a poder contribuir. Ahí en Puerto Rico se percibe, o sea, popularmente es considerado como un sitio importante, como algo, no sé, es algo de lo que la gente se siente orgullosa. Sí, definitivamente que sí. Es de estos lugares que nosotros, cuando tienes giras, y estás en la escuela elemental o intermedia, y tienes una gira, pues vas a visitar al observatorio de la ciudad en algún momento. Creo que, desde ese punto de vista, sí es importante para el país. Creo que no se ha hecho lo suficiente por poder divulgar la importancia de la ciencia que se ha hecho aquí en el observatorio a todo el país, pero es algo que estamos trabajando ahora activamente en tratar de lograr un poco mejor. Pero sí, hemos logrado que se mantenga operando el observatorio. La decisión de la Fundación Nacional de la Ciencia era que sí iba a mantenerse operando como un centro de investigación. Así que ya hemos pasado los momentos de tensión de que sí se iba a cerrar o no se iba a cerrar o que iba a suceder. Gran parte fue el impacto con la comunidad científica, que reclamó que el observatorio agresivo sí lleva 50 años operando, pero no tiene la misma tecnología de hace 50 años. Nosotros, a través de los años, le hemos ido dando, hemos hecho mejoras, dando upgrades a diferentes áreas. Tenemos receptores nuevos. El radar de calentamiento hidroférico que mencioné se instaló hace dos años y medio. O sea que es nuevo de paquete, básicamente. Y de la misma manera, el domo gregoriano, que ahora es un ícono también del observatorio, ese domo gregoriano se instaló en el 91, que no fue tampoco hace tanto tiempo, y hemos mantenido la mejora de la facilidad y venimos con más mejora de la facilidad. Tenemos un receptor espectacular nuevo que va a venir online en el 2023. Así que estamos haciendo el desarrollo para ese receptor y varias otras cositas que estamos trabajando ahora con unos fondos federales mientras nos recuperamos del impacto del huracán frío. No, no, nada. Quiero comentar eso. Lo que acabas de decir, por lo que habías comentado antes del radar y de las ciertas ventajas respecto al FAST y otras instalaciones en el mundo, que parece que todavía sigue siendo bastante... produciendo ciencia competitiva en distintos aspectos, ¿no? O sea, que el hecho de que estuviera en riesgo de ser cerrados, por lo que parece, parece claro que no está relacionado con que no fuera capaz de seguir haciendo ciencia competitiva, a nivel competitivo, ¿no? A pesar de otras instalaciones más nuevas, ¿no? que se están construyendo en otros sitios, como el FAST o ALMA o este otro tipo de telescopios, ¿no? Más nuevos, pero no... Es sorprendente, sin embargo, que construyendo, o sea, haciendo esta instalación de Arecibo de los años 60 y construyendo ahora a China este nuevo radiotelescopio, el FAST, que sea tan similar. Uno pensaría que en 50 años que hubieran evolucionado los diseños, que se estuvieran haciendo cosas muy diferentes. Bueno, el hecho de que se haga un diseño similar da a entender que quizás no iba muy desencaminado, ¿no? Esa forma de construir esa instalación. Y luego tenemos otra próxima... Sí, de acuerdo. Sí, adelante. No, adelante. Ah, no, digo que luego tenemos otro caso completamente diferente que es el de Rusia, ¿no? El Rattan 600, que en ese caso lo que tenemos es un sistema que es mucho más grande, pero es solo el anillo exterior, ¿no? En vez de tener todo el tazón del radiotelescopio, solamente tenemos un borde exterior que es más grande, tiene un diámetro mayor, pero es solo la parte de fuera, con lo cual el área colectora, no sé ahora mismo, no recuerdo cuánto es, pero es también menor que en el caso de Arecibo. Y, bueno, pues también tiene otros usos diferentes. Es curioso, ¿no? No, hay mucha... Sí, ciertamente, hay muchos diferentes diseños, ¿no? El Rattan tiene un diseño muy único. Como mencionaste, es raro en el sentido que es tan grande, pero el área colectora pues no es tanta como el de Arecibo o el de Green Bank o el de FAS. Pero sí es un muy buen survey telescope, ¿no? Un telescopio para simplemente estar observando mientras la Tierra se va moviendo y hacer surveys de esa manera. Pero hay muchos diferentes tipos de telescopios dependiendo de lo que quieras hacer. Creo que ahora nos estamos moviendo más allá a lo que llamamos arrays, ¿no? Based arrays de telescopios en vez de telescopios gigantes como el observatorio agresivo, aunque ahora pues con FAS entrando en línea vemos que también hay interés y necesidad de mantener esta gran sensitividad para estudios astronómicos en particular. Pero sí, ciertamente muchas diferencias en los diferentes tipos de telescopios. Por traducir un poco lo que decía Francisco cuando habla de arrays se refiere a que en vez de construir un gran radiotelescopio como es el caso de Arecibo o estos otros que hemos mencionado pues hay una tendencia a ser con radiotelescopios más pequeños pero muchos funcionando juntos como es el caso de ALMA que es en Atacama ahora en Chile el que está esta red de radiotelescopios la más grande que hay o el SKA que es el proyecto para el futuro para la mayor red en el mundo de radiotelescopios o sea que hay ahora esa otra línea que en vez de hacer uno grande hacer muchos pequeñitos que funcionen que funcionen juntos bueno pequeñitos entre comillas no tan pequeñitos eso es lo que estaba pensando yo que probablemente cuando decías que es sorprendente que la tecnología o el diseño no haya avanzado tanto que quizá en estos telescopios que son tan únicos por su tamaño quizá se siga el FAST haya replicado el diseño agresivo porque es el único en su tamaño que hay en el mundo pero yo creo que si se ha avanzado bastante en diseños ópticos en telescopios de menor tamaño y también en interferometría sobre todo en el diseño de correladores que son los el sistema que utilizan estos interferómetros que son este conjunto de antenas pequeñas que mencionaba Héctor pues el sistema que utilizan el correlador que se utiliza para combinar la señal recibida por cada pareja de antenas ahí yo creo que se ha avanzado bastante y también sobre todo en el diseño de los sistemas de los detectores o sea que en otras áreas de radiotromía obviamente se ha avanzado bastante en las últimas décadas me hace mucha gracia oírles hablar de diseños ópticos para hablar de radiotelescopios porque uno por óptica entiende lentes y en fin telescopios que trabajan con luz visible el rango óptico pues tiene esto nunca lo había pensado la verdad que siempre hablamos también de diseños ópticos diseños ópticos claro no deja de ser las ondas de radio no dejan de ser luz sigue siendo luz de muy baja frecuencia por eso no tiene mucho sentido como piensa alguna gente que dan cáncer y cosas así es como pensar que la luz te puede dar cáncer pero bueno ese es tema para otra tertulia bueno no sé si tienes alguna última pregunta para Francisco porque llevamos la verdad que ya bastante rato que le hemos tomado y supongo que una persona con su cargo tendrá muchas cosas que hacer y tampoco queremos robarle todo el día habíamos quedado en una charlita más o menos de 20 minutos media hora pero bueno si hay alguna última cosilla que quieras preguntarle no pues bueno entonces muchas gracias por habernos atendido la verdad que en fin es es un honor haber contado con tu presencia esta instalación que dirige pues no solo es algo icónico en Puerto Rico sino en todo el mundo yo creo y por supuesto aquí a las personas que nos están escuchando si no han visto por ejemplo la película Contact donde aparece este radiotelescopio y juega un papel importante o en otras muchas historias sobre todo en ciencia ficción claro da mucho juego todo esto de la radioastronomía con el tema de la búsqueda de vida extraterrestre que bueno un tema que no hemos tratado pero ahí bueno Arecibo no ha trabajado mucho en eso pero alguna pequeña cosita sí que se ha hecho que ha tenido mucha repercusión como esto de mandar el mensaje fíjate Arecibo sorpresivamente siempre ha tenido un programa activo de SETI de Search for Extraterrestrial Intelligence de búsqueda de inteligencia artificial desde los 70 ha tenido ese programa corriendo en los en los 2000 entiendo que el programa activo de búsqueda terminó sin embargo nosotros todavía tenemos relación con SETI en donde parte de la data que nosotros coleccionamos en el día a día se lo pasamos al instituto de SETI para búsqueda de vida en otros planetas así que quizás ya activamente no lo estamos haciendo pero en el background ¿no? en la parte de atrás sí sí tenemos estos sistemas activos en la búsqueda ya sea de planetas habitables entendiendo y caracterizando otros planetas o tratando de buscar señales de vida en otros planetas así que cositas interesantes además de la ciencia del día a día sí muchas cosas interesantes me hace gracia el concepto porque claro yo he visto un poco tengo colegas que trabajan en estas cosas de SETI y me hace gracia Francisco se ha referido que les pasamos los datos desde el otro punto de vista ellos dicen que hacen piggyback que es piggyback es una expresión en inglés que es algo así como jugar a esto a subirse creo que nosotros decimos subirse a la chepa el juego es subirte a la espalda de alguien es como decir aprovecho yo no puedo pedirle al radiotelescopio agresivo que observe lo que yo quiero pero sí puedo un poco decir bueno lo que tú estés observando yo voy a subirme encima y voy a aprovecharme de lo que estás haciendo lo llaman piggyback a eso así lo llaman tienes toda la razón y nosotros todavía en gran parte de nuestra data astronómica la compartimos con SETI en ese mismo modo en modo de piggyback muy bien pues Francisco ha sido un placer te dejamos volver a tus tareas gracias por estar con nosotros hoy no muchísimas gracias por la invitación un placer conocerlos a los dos y que tengan un buen día muchas gracias me gustaría pedir un aplauso para Francisco por favor aplausos